Hola que tal a todos, les habla David Kady, quiero invitarlos a que sigan a Tropical Vivo a través de Instagram e Youtube. No se lo pueden perder porque tienen un top 10 de Tropical Music a otro level, diferente, dile tú, diferente. Todos los miércoles tienen ese top 10, no se lo pueden perder, dile tú. Hoy me hiciste mucha falta amor, oh, oh, oh. Que hasta la noche extraña tu calor, el lucero aquel nunca volvió, y me dijo que su luz fue por los dos. Amor me rindo, no me hagas más sufrir por ti, te necesito. Si que fallé, ganaste tú, te felicito. Ya no juguemos al olvido, vuelve pronto. Amor me rindo, que era mentira de que yo podré olvidarte, malditos cielos me obligaron a fallarte, Ya tú conoces este corto, ya no ingresar. Amor me rindo, porque no soy nada sin su querer. Amor me rindo, si usted me perdona, desde ahora me porto bien. Amor me rindo, son los celos por usted, bella mujer. Amor me rindo, el amor de su vida, bebecita, yo quiero ser. Amor me rindo, ay, tú me vuelves loco. Amor me rindo, aquí te doy mi cariñito, dame el tuyo poquito a poco. Amor me rindo, si me dejas no vale, no sale don Gave. Amor me rindo, cariño mío, tengo tu llave. Música Amor me rindo, alzó la mano, sé que payé. Alzó la mano, me equivoqué. Alzó la mano, sé que payé. Me rindo, aquí estoy a su merced. Alzó la mano, sé que payé. Yo no quiero que me quiten dulce, nene. Alzó la mano, sé que payé. Si me pierdo el mancar, me pierdo la miel. Alzó la mano, sé que payé. Hágame un contrato en un papel. Alzó la mano, sé que payé. Híjate, te dejo y voy a ser fiel. Alzó la mano, sé que payé. Mi destino es solo usted. Alzó la mano, sé que payé. Perdóname esta y la otra también. No, 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 no. Mentira, 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 mentira. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Epa! ¡Crisidro! 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 ¡Crisidro!